Fulanito Fulanito Hoy no vamos a dormir Fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten Bailando lo que aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Fulanito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura Baila cha 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 mandada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Puedes a diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si cuando saca la manilla Toditas son de cienes Zapato luigutín Caltera luigutón Te gusta la supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón LL Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir LL Fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito